Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay de... ...Esteamworld... No me acuerdo exactamente como se llamaba Bueno, tenemos que entrar en la mina El objetivo no me acuerdo cual era exactamente Supongo que es... Vale, tenemos una profundidad de 2 metros Creo que hemos... ¡Uh! ¡Ostras! Que casi la liamos Vamos a ver... Vale, o sea... Se me había olvidado completamente ¿Sabéis que os digo? Tiene que haber... Vamos a ver... ¿No? Venga ya, tiene que haber de alguna manera Antes de bajar abajo del todo Quiero... ...venir para acá Vale, vamos a bajar ¿No le doy? Eso, muy bien Vale, bajamos para aquí Aquí giramos a la derecha Cogemos esto Rompemos esto Seguimos bajando O sea, nos están pidiendo que bajemos hasta... No sé dónde leche Vamos a ver... Mira, esto es una cosa que cae Así que vamos a dejar que caiga Que no quiero tener problemas con ese tipo de historias ¿Vale? ¡No! ¡Uh! Ahora, vamos a hacer así ¡No! ¡Mierda! Si es que lo sabía ¡No puede ser! No se me puede dejar solo, chicos Vale, vamos a ver Espérate Vamos a excavar esto Así A ver si se despierta ya el bicho ese ¡Uh! Vale Vale, creo que ya sé cómo vamos a hacerlo ¿Vale? Sí Esto no se puede empujar, ¿no? Sería un puntazo, la verdad Vale, tenemos la vida ya completa Entonces me voy a arriesgar Ahora romperemos esto Vale No, mierda Vale Me cago la leche Y... ¡Bicho! ¡Muere! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Bicho! Ahí estamos ¡Uh! Habéis visto lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, soy consciente, ¿no? Porque yo sí Casi la lío Casi me tiro la piedra ¡Uh! ¡Mierda! ¿Eh? Espera, 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 espera Que no sabía que eso caducaba Vamos a ver Ni que tuviera eso... ¿Cómo hacemos esto? ¿Así? Vale Entonces Ostras Creo que... Creo que perdió dinero ¡No me lo creo! Bueno, da igual Vamos a ir para abajo Fuera de cámara Me intentaré a poner con eso Quiere que siga bajando, ¿no? Me da la sensación A ver, esperaros un momento Supongo que sí Supongo que sí Que es lo que quiere No me gustan Los petardazos esos Porque significa que hay Vamos a ver ¿Qué es esto? Vale Un bicho muerto O sea, un bicho muerto Un bicho ahí Bien Tenemos que seguir bajando Vamos a ver Esperaros un momento A ver, estoy rascando la espalda Necesitamos entonces Comprar un nuevo tipo de pico ¿No? Yo creo ¿Me ha parecido? Sí, que hay un tío ahí Pegando petardazos Vamos O sea, que por esta zona Ya deja de haber Lamparitas ¿No? Intuyo No Me lo creo Vale, ya estamos aquí Vamos a seguir excavando Este trocito Para terminar de bajar Hasta allí abajo Muy bien Tenemos cobre Hemos perdido ahí Unos cuantos minerales En esta zona de aquí Quizás sí Podemos recoger algo O sea, que si morimos Podemos volver a la zona En la que hemos muerto Para evitar Perder las cosas Vale, entonces Si yo hago aquí esto Podría La piedra esa no caerme encima Por favor Vale Seguimos bajando Debería de haber comprado Antes arriba Un Un pico nuevo Lo siento Eso No se me ha ocurrido Vale Aquí otro trozo de mina Pero quiere que alcance Algo en concreto Bueno chicos Vamos a meter un corte ¿Vale? Si nos importa Y cuando llegue a la profundidad Esa que están pidiendo Están exigiendo Pues Ya vemos Que leches hago Bueno chicos Ya estamos llegando A la zona Parece que Véis que pone un 2 En la entrada Me he encontrado Con muchas estructuras Así De este estilo Como la que estamos viendo Aquí en la derecha Y esto quiere decir Y esto quiere decir Que probablemente A lo largo de la partida Uy cuidado No caigamos de golpe Que entonces Vamos a morir Podremos entrar En todo ese tipo De estructuras No se si El mapa Es eternamente Eterno Hacia la derecha E izquierda Porque si os dais cuenta Cuando muevo El personaje Sobre Esto El tablero Como queráis llamarlo Sobre la pantalla Lo que es el minimapa Se va moviendo de sitio Con lo cual Puede ser que Sea eterno Pero bueno Hemos encontrado Este sitio Así que vamos a ver Supongo A ver Esperad Uy Mierda ¿Y esto? Vale Os recuerdo Os recuerdo Que no tengo Vale Bien Cuidado con esto Aquí parece ser Que hay que bajar Pero primero Yo creo que Mira Vamos a coger esto Y Muy bien Eso No sé exactamente Que leches es Vale Vale Cuidado Y ahora Vale Parece que hay agua ¿No? Debajo Por el minimapa Decía Ostras ¿Cómo? Vale Me quito de en medio Esperamos a que se vaya Yo tengo que ir Hacia la izquierda Vale Lo que tenía que hacer Entonces A ver Si me pongo aquí ¿Me ataca? Sí No solo me ataca Sino que además Bueno Estáis viendo que también Si encuentras algo de mineral Y no te entra en el inventario Se queda Ahí en la zona del mapa Dejadme abajo en los comentarios Si tenéis idea De Una cosilla Que se me ha ocurrido a mí En el momento En el que he visto Que no me entraban más cosas En el inventario Y es que Bueno Si le daba ¿Cómo se llama esto? Bueno El botón este que tiene Flechita hacia la izquierda Y la derecha El tabulador Que no me salía la palabra ¿Veis que pone descartar? Si le doy a descartar Tira el mineral Pero no lo tira en la pantalla El mamón Simplemente Desaparece de la pantalla En cambio Mi pregunta es Si ese mineral Que está ahí Donde está la tortuga No lo cojo Me voy Guardo la pantalla Me pongo a hacer Tropecientas otras cosas Cuando vuelva otro día A este mismo trozo De la pantalla ¿Volverá a estar ahí Ese mineral O habrá desaparecido? Eso Os lo digo Por si sabéis jugarlo Que me lo dejéis abajo En los comentarios Porque la verdad es que Uh La verdad es que me intriga Vale Esto nos dará otra mejora Supongo ¿No? Vamos a ver Tecnología asimilada Salto de vapor Esto quiere decir Que podremos saltar más alto ¿No? Volvemos al teblado Al teblado Al poblado Tenemos para coger A ver No sé si podemos coger materiales No me han dicho Cómo se usa la tecnología De vapor ¿No? Vale Ese no me entra Porque es un material diferente Uh Casi la liamos Oye Oye Y ahora Creo que es por la izquierda ¿Verdad? A ver Cómo subo yo ahí arriba Cómo subo yo ahí arriba Cuidado Vale Otra cosa que me he dado cuenta Si yo lo ataco Se gira Si lo ataco Se gira Es decir No tenemos que estar Buscándolo constantemente ¿Vale? Agua No entiendo Si me dijesen ¿Para qué leches es el agua? No sé Qué hay que hacer La verdad Espero saber salir de aquí Vale Y aquí no Esto es todo Vale ¿Cómo salgo de aquí? O sea A mí me parece muy bonito Pero A ver Cuidado Vale Aceleramos No No me ha dado Yo pensaba que si Cogía y tocaba Al bicho ese Me moría Vamos a ver Si le damos al tabulador Nada A ver Escape Salto de vapor Espacio más flecha para abajo Ok Inventario Tabulador Cambia de arma Le damos al Q No tenemos más arma Herramientas A la S No tengo herramientas Y cambio de herramientas La W Vale Tenemos una escalera Pero Vale Saltamos y Saltamos y damos para abajo ¿Cómo va? Amigo Vale ¿Cómo? Me había parecido que el agua estaba bajando ¿Cómo llego ahí arriba? Bueno vamos a Ni cago en la leche 15 minutos para Vamos a ver Vamos a coger La zona esta de la derecha A ver que leche hay ahí arriba Porque seguro que hay alguna cosilla Mierdecilla Que no estamos viendo Vale O sea Necesito ¿Cómo que necesitas agua? Ah Joder Soy tonto Vale Salto de vapor Quiere decir que El tío chupa Y entonces Vale ¿Con esto qué hacemos? No sé qué hacemos Espero que no Espero que no tenga que haber una combinación especial para esto Vamos a ver A ver Le damos abajo Y saltamos Venimos aquí Chupamos agua ¿Veis que la barrita Espera 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 La barrita de arriba Va desapareciendo Vale La azul me refiero ¿Eh? Vale Y así llegamos Bueno No voy a seguir buscando en esta pantalla Básicamente porque Espera 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 Aquí hay una cosa oculta Y eso prácticamente la he regalado Que no voy a seguir buscando en esta pantalla Entre otras cosas Porque Creo que es una tontería O sea Lo puedo buscar yo fuera de cámara Simplemente os estoy enseñando un poco El juego en principio Volvemos a tirar para arriba Vale Podríamos coger minerales Como estoy viendo Uh Cuidado 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 De hecho ese deberíamos de matarlo ¿Verdad? Vale Si Pero vamos a dejarlo con vida Que la cueva La mina También tiene que tener un poco de vida Vale Bien No hay espacio ¿Veis a lo que me refiero? Eso lo dejé antes Y ahí se ha quedado Mi pregunta es ¿Se queda eso eternamente ahí? ¿O no? Mira Otro agujero en el que no he entrado Y entraré fuera de cámara ¿Vale? Porque no te tienen numeritos Supongo que son cosas que puedo ir yo haciendo Fuera de cámara Para que no se os haga muy pesado el juego Y Bueno Sinceramente Yo también tengo curiosidad Y tengo muchísimas ganas de Vamos a ver Me cago la leche Que no quiero gastar el salto de vapor Para una cosa como esta Me parece una tontería Hay que tener mucho cuidado Con como hacemos Los espaciados estos de abajo O sea Hasta que tengamos No sé si llegaremos a tener algún tipo de herramienta Que nos permita Creo que nos dejan construir escaleras Pero Mi pregunta es Este cuadradito por ejemplo Sí Porque Está justo enfrente de esto Y a una distancia de Uno Y dos cuadrados Si puedo Picar De hecho Bueno No le voy a dar No le voy a dar Porque si le doy Me lo voy a cargar Pero Este de aquí abajo Si Este fuera irrompible Al no tener uno de abajo Ni Uno aquí a la derecha Desde el que yo me pueda apoyar No lo podría reventar Porque este juego No permite romper cosas en diagonal Así que mi pregunta es Más adelante en el juego Va a haber algo que me permita hacer Lo que yo os estoy diciendo O No os voy a enterar De lo que le quiero hacer Nada Vamos a terminar de subir para arriba Y Hablamos con la tía esta Y dice El poco tiempo que Joe pasaba en la superficie Lo solía pasar en el bar Sin comentario Intro Normalmente solo Garabateando en sus notas Encontré esta vieja servilleta En la que había escrito algo Parece una especie de mapa ¿No? También ha marcado algo en él Explora la cueva Otra vez Así que El juego va de eso Bien Le damos aquí Vendemos Supongo que Aquí era vender ¿No? Sí Vale Tenemos nivel 3 Y 53 monedas Yo creo que podemos comprarle algo a este tipo Ya va haciendo hora Deja de pagarme la La chapa que quiero comprarte Hijo Eh Pito Pito Eh ¿Yo qué pica tengo? No me acuerdo Lámpara Bolsa mediana Si pico un O sea si pico Si cojo un pico de cobre Y no me arrepentiré ¿Verdad? No lo sé Me refiero Creo que lo que tengo No es un pico de cobre ¿No? Pero una bolsa mediana Tiene más espacio Así que vamos a coger esto Si Yo fuera de cámara De todas maneras Vale Si os dais cuenta Bolsa mediana Cambia por bolsa grande Y también aumenta el precio Voy a Fuera de cámara Y consiguiendo recursos Para poder Probablemente en el capítulo de mañana Estemos como hoy Pero ya en el de la semana que viene Porque el domingo no tendremos capítulo de este juego Básicamente porque lo tenemos de tanqui En el de la semana que viene Si que pienso que puede ser que me haya podido poner en el fin de semana a jugarlo Fuera de cámara Y haya conseguido recursos suficientes como para mejorar el personaje ¿Vale? Porque al final de cuentas creo que lo que interesa es que fuera de cámara lo hagamos así ¿Vale? Vale De hecho Si recordáis teníamos tres huecos Ahora tenemos cuatro ¿Vale? Con lo cual intuyo que esto posiblemente sea grande todo esto O sea Hay juego por delante Para largo Espero que os haya gustado la partida Y nos vemos el próximo día ¡Buen camino!